Por atacar a un perro llamado Canelo con una pulidora, en el municipio de Bello un hombre fue condenado a nueve años o mejor a nueve meses de prisión por el delito de maltrato animal. Dos condenas por el delito de maltrato animal se dieron en las últimas horas en nuestro país. Una de ellas involucra a un hombre sentenciado por el ataque a un perro llamado Canelo en el municipio de Bello. El 16 de mayo de 2022 Gutiérrez Bertel hirió gravemente con una pulidora al animal. Por estos hechos fue sentenciado por el delito de maltrato animal a nueve meses de prisión. A pesar de las graves heridas en su cuello, Canelo fue intervenido quirúrgicamente y sobrevivió. La historia tiene un final feliz porque uno de los veterinarios que atendió el caso decidió adoptarlo. El otro caso se presentó en Tolima, donde otro hombre fue imputado también de maltrato animal agravado por matar a un perro tras arrollarlo con su vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!